Música ¡Ey! ¡Me apretas a este nuevo video! ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¡¿Qué haces?! ¡Pues presentad la vitáctera! ¡Oye, no me pegas que estoy sin la armadura! ¡Te vas a matar! ¿Qué haces sin armadura? ¿Qué, qué pedo? ¿Qué pasó aquí? ¡No pasó nada! ¡No, no lo paraste! ¡Propanante! No, no profano nada ¿No es que duerme con la armadura o qué? Bro, duerme hasta con un hacha Eso sí que es usar protección Como todos sabéis, estamos invadiendo la mansión del innombrable para hacernos con toda su comida de la cocina y la despensa Y... ¿Qué? ¿Qué? ¿Vinimos para eso? Se suponía que veníais por mí ¡Ah sí! Para eso veníamos ¡Vinimos hasta aquí para enfrentar al terrorífico innombrable! Exacto, sí, 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 sí Ahí está, ahí está Gracias, señor, innombrable por su ayuda Gracias Hemos recorrido ya toda la mansión y ya queda poco Si no está por aquí su cuarto es porque está su cocina Así que esto es un ganar-ganar, no podemos perder Por cierto, tienes de comer, ya me he comido todas las provisiones Pues tengo unas cuantas chuletas y una manzana de oro Dámela todo ¿Qué? Bueno, dame casi todo Mira, que obra ahí quiere ¡Aaah! 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 Pues, que, que, que él me apoya ¡Vale, dame comida! ¡Aaah! ¡Qué miedo, chaval! Que no se han encontrado Tenemos que movernos rápido Pero ayúdame con este tipo que no se muere Bueno, ya nada Ah, por cierto, me he dado cuenta Mientras tú dormías, cacho de vago He hecho inventario y resulta que tenía esto Que es bastante más fuerte Bueno, hace un punto más de daño, pero es mejor Vale, en fin ¡Hala! Yo que me has dado comida, muchas gracias Si no la quiero esta maldita de me pegar un porno de arte ¡Ah, que bien! Bueno, eso, vamos a ir investigando las habitaciones Por ejemplo, aquí Esto es un baño Aquí yo no entro Esto... Yo no entro entrar al baño, hace tiempo no vamos Esto es el baño de señoras Aquí sí entro ¡Ah! ¡Es el mismo baño! Se huye por ahí ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Esto hay que hacerlo rápido El ataque tiene que ser un ataque relámpago Si no, al innombrable va a acabar por encontrar Campe, ya sabe que estamos Vamos bien, vamos bien Estas son zonas de habitaciones Es cierto Y la cocina siempre va cerca de las habitaciones Si eres un buen arquitecto Creo que esto de aquí va a ser la cocina, Flex Pero si no parece ninguna cocina ¿Dónde ves una cocina? Sí, sí, sí No hay libros de recetas, definitivamente esa es la cocina ¡Vamos para adentro! ¿Qué dices? ¿Ese parece una sala de estar? ¿Una sala de estar? Pues tenés la oportunidad de escapar, estúpidos ¿Te están llamando estúpidos, Flex? ¡Ahora! ¡Estás! ¡No, el estúpido es tú! ¡Él mató a tus amigos! ¡Dejarme discutir! ¡Voy a mataros a los dos! ¡Ay! ¡Es! ¡Es Innombreble! ¡ije! ¡No! ¿Voy a ¡Pero a mí no me peguen! y Creía que estaba muerto pero está aquí Para ver qué hace de ti es lo que hiciste Pero si yo no le hice nada, todo fue defesa propia ¡Ay! Traeré de vuelta a todos mis amigos ¡Esto por qué nos va a matar otra vez! ¡No te robé esto a la tía Bene! ¡Ahora tengo super fuerza! ¡Yo me encargo de Hanna Bright! ¡Venga! ¡Mátalo rápido, mata la cabeza! ¡Aquí está la cinta! ¡Pero ayúdame! ¡Te has encargado del rey esqueleto! ¡Eh! ¡La cabeza muerto! ¿Acaso crees que puedes derrotarme? ¡Tus ataques no me hacen ni costillas! ¡Eso lo veremos! ¡Tú ni siquiera me estás tocando! ¡Que no te toque lo veremos! ¡Creí que os dije que os separareis! ¡Aaah! ¡Flex está usando su margen para separarnos! ¡Cuidado! ¡¿Qué?! ¡Pero si lo aplastaste! ¡Aaah! ¡Prepárate arañita! ¡Porque esta vez te voy a aplastar yo! ¡Le he dicho que te voy a aplastar perro! ¡Araña, araña! ¡Araña! ¡Ahí está! ¡Chúpate desagero Bright! ¡Se ha cabreado! ¡Se ha cabreado! ¡Pero Bright! ¡Pero besch! Miren laombra. ¡inetotrax! Si, tú distraete, compass bien aoles, mientras yo lo encargo. Te auto elčiv game y vuelve a mi altra pouquinho. ¡Exacto! ¡Ya mira por mí! ¡Ufff! ¡Lex! ¡Flex! ¡Lex! ¡Estas muy poderoso! ¡Fещame estar cargando, me hacía elclava, задач. ¿La estás volviendo a comer?! a la tía elma pobrecita no mire no mire ah oh no ¿qué has hecho? ah 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 pues entonces me encargaré de ay jake ayuda con el innombrable sabes ya voy flex ya voy ay que jodas ¿que pasa solo sabes separarnos hello line? pues tu no tienes mas amigos en esta mansión hay otro de estos de cual a mi novedades que me vas a matar idiota es que eres muy peor entrate flex ya le tenemos donde queríamos vamos a caer contigo y luego robarte las recetas secretas del pastel de chocomate tranquilo perdón perdón nunca lograreis derrotarme nunca ahí está su ultima voluntad fue mandarme para arriba me cago en eso me ha dado hambre DI jajaja bueno vamos a dejarlo un empate técnico jajaja ¿que te ríes tu? jajaja por cierto me ha dejado un mensaje Un super ancha De Herobrine Pero escuchemos el mensaje Es más importante que el ancha He dicho Herobrine y ya no caen rayos Es porque está muerto Hay que escuchar ese mensaje ahí en la cosa de los discos Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¿Creíais que habíais ganado? Tengo un amigo aquí en el infierno Que quiere visitaros ¿Qué? No fastidies No quiero ir al infierno por el Witherbike Bueno, yo sí porque tengo frío Y ahí se está calentito Si tuvieses una mansión del mal ¿Dónde esconderías la cocina? ¿La cocina? ¿Pero por qué la cocina? ¿No estamos buscando un portal? ¡Ah, es cierto! ¿Dónde pondrías el portal? A la cocina A la cocina no Pero un portal sí lo pondría por aquí Aquí, justamente aquí lo escondería Para nada ha sido suerte Estás como un genio, ¿eh? Sí, como un genio, como un genio Venga, vamos a acabar con esto ¡Flax, estoy en el infierno! ¡Ah, mira! ¡Ay, que acabo de hacer! Eres igual de mala persona Malditos pecadores Mejor ve, vamos si buscamos en la cocina No pienso seguir a un pecador Eso sí que es pecado Si ya estamos en el infierno Ya que vamos a robar todo lo que encontremos ¿Los pecadores pescan? ¡Aaah! ¡Que pescan! ¡Pero ayúdame aquí! ¡Mira! ¡Cumple tu penitencia! ¡Enfréntate al Wither! ¡Mike! ¡Pero tira! ¡Ganamos! ¡No, no, 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 no! Ese era un esbirro El Wither de verdad Me ha sonado que está por Más esbirros ¡Ahí está el Wither! ¡Está ahí! ¡Pero primero los débiles! ¡Pero primero los débiles! ¡Así hacen los pecadores! ¡Se van a matar a ti en todo esto! ¡Se me tiraron al agua! ¡Aaah! ¡Que tengo Wither! Flex, 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 flex Siento que hoy va a ser mi último día Siento que voy a perecer las llamas del infierno ¡Y eso no me gusta! Mike, si perdias en el infierno Te vuelves un... Infertilista ¿Qué dices? ¡Yo soy un perro de verano! ¡No me gusta el infierno! ¡Corre, corre! ¡Yo puedo contra todo! ¡Yo puedo contra todo! ¡Eh, espera! Si no tengo por qué acercarme Tengo la ballesta a esta ¡Te ayudo! ¡Te ayudo desde la lejanía! ¡Estás pegando a mí! ¡No, no, no! ¡Que va, que va! ¡Ahora sí he quedado! ¡Deja el cruzante! ¡Ale al Wither! ¡Ale al Wither! ¡Que está empanao! ¡Está empanao! ¡No! ¡Ah, no, me he visto! ¡Me he visto! ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Flex! ¡Flex! ¡Esto me pasa! ¡Pegar los Wither también es pecado! ¿Qué pasa? ¡Aaah! ¡Flex! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Aaah! ¡Me cago en...! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Que se cabrea! ¡Que se cabrea! ¡Está muy cabreado! ¡Que no baja! ¡Que no baja! ¡No tienes arco! ¡No, no! ¡Tú eres el arco! ¿Lo perdiste mientras dormías? ¿O qué te pasa? ¡Tú te mías arco! ¡Que te mueres detrás del gafión! ¡Pues protégeme! ¡Y yo me encargo a eso! ¡No, no le bajo nada! ¡Se regenera muy rápido! ¡No le veo futuro a este plan! ¡No tiene sentido! ¡Ah! ¡Es inmortal! ¡Es inmortal! ¡Es inmortal y tía me va a matar! ¡Que otra táctica! ¡Necesitamos buscar algo! ¡Ay! ¡Que algo para matarlo! ¡Un arma! ¡Un arma más poderosa! ¡Aquí a veces aparecen cosas! ¿Esto qué hace? ¡Aquí hay un aldeano con un aldeano! ¡Aaah! ¡Esto me da vida! ¡Un aldeano! ¡Queda quedado el aldeano! ¡Qué! ¡Por qué las lágrimas acercándote a un superarco! ¡Lágrimas! ¿Cómo vas a conseguir lágrimas en el infierno? ¡Porque los twitter que ahora me cae a la vez que los matan no ves que le duele! ¡A ver! ¡A ver si sí! ¡Ah! ¡Si tengo ya trece! ¡Con trece puedo! ¡Espera! ¡Distrae al tipo! ¡Distrae a ese tipo! ¡Yo lo distraigo! ¡Yo qué sé! ¡Ah! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo traear si me pegan! ¡Distráelo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡¿Es el arco supremo?! ¡Vamos a verlo! ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Le quita mucha vida! ¡Le quita mucha vida! ¡Esto es otra cosa! ¡Esto es otra cosa! ¡Esto es otra cosa! ¡Vale! ¡Esta es en modo inmortal! ¡Ay! ¡Que lo eches! ¿Pero por qué me viene así? ¡Me cago en él! ¡Corre! 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 ¡Dale! ¡Estás en pechera! ¡Por qué en todas las series acabas desnudo, Flex? ¡Me distraes! ¡Sí, no tengo más pechera! ¡Toma! ¡Toma uno! ¡Te suelto aquí una pechera! ¡Lo mataste, Mike! ¡Ah! ¡Lo maté! ¡Claro! ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Siempre supe lo que hacía! ¡Y en ningún momento dudé de mis posibilidades! ¡Así soy yo! ¡Una persona valiente! ¡Que nunca se achanta entre los retos! ¡Y! ¡Lo mataste! ¡No lo sé! ¡Sinceramente estaba de espaldas huyendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, Flex! ¿Y cómo salimos de aquí? ¡Ah! ¡Ahí te puede irte, Mike! ¡Uh! Esto sólo puedes llevar a un sitio y es el único sitio en el que no hemos estado todavía. ¡En el cielo! ¡La cocina! ¡Por fin! ¡En el cielo! ¡Por ahí! ¡Sí! ¡Esto! ¡Uy! ¡Que miedo! ¡Es un pasillo un poco tétrico para una cocina, ¿no? ¡Pero! ¡Que miedo! ¡Que miedo! ¡Eh! 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 ¡Que! 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 ¡Que no puedo mover el ratón! ¡Ma! ¡Flex! ¿Qué? ¡Flex! 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 ¿Dónde estás? ¡Flex! ¿Qué pasa? ¡FLAX! 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 ¿66? ¿ ¿innen? ¿S меш? ¿4 passions? ¿2 folJeans? ¿3 floja ¿2aje江? ¿2 forma? ¿3aze accountingитenteenteenteenteenteenteenteenteenteenteenteenteenteenteenteenteenteente ¡Gracias!